Soy el Dr. Fausto Alzati Araiza. Deseo transmitir este mensaje a la opinión pública y a todos quienes pudieron sentirse ofendidos por mi conducta del pasado viernes 13 de junio de 2014 en el evento inaugural de la exposición pictórica de la moralista mexicana Aurora Reyes en las instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa. Me equivoqué. Reconozco que el evento cultural no debió de venir en un desacuerdo ideológico. Mi intención estuvo lejos de ser la de una intolerancia hacia las diferentes manifestaciones e ideas políticas. Mi vocación política es desde siempre liberal, democrática y plural. Existen pruebas sobradas de ello. Sin embargo, mi definición ideológica por mi formación política y académica es invariable y mi lealtad hacia mi patria y sus instituciones constitucionales es inquebrantable. Quienes me conocen saben que soy pasional en la defensa de todo ello y quizá mi léxico no sea siempre aceptable para algunos oídos. Por ello, ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido a todos aquellos a quienes sin querer ofendí. Por último, sirve este espacio para agradecer al señor presidente de la República y al secretario de Educación Pública por la confianza depositada en mi persona para formar parte del proyecto que sin duda seguirá moviendo a México y refrendar mi compromiso con mi país, a quien serviré desde el lugar en que me encuentre. Muchas gracias.